Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún video, luto en la televisión, la triste partida de una icónica actriz pionera de las telenovelas colombianas, quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles, la actriz colombiana Raquel Hércole, una de las figuras de las telenovelas en Colombia en las décadas de los 70 y los 80, protagonista de producciones como El Ángel de Piedra 1986, La Pezuña del Diablo 1983, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha 1989 y más recientemente? Secretos de Familia 2010 falleció este lunes a los 81 años de edad, recordada por su elegancia y belleza, Raquel fue bailarina de música y música folclórica, y debutó en la pantalla chica, en el 0597 está ocupado 1963, la primera telenovela que se hizo en el país, al lado de Rebeca López y Judy Enriquez, estuvo casada con el músico y humorista Lizardo Díaz Muñoz, que interpretaba a Felipe, en el dúo Los Tolimenses, era madre de la también actriz y bailarina Patricia Díaz, que tomó el apellido Hércole, tal como el de su madre, artista radicada en México y que fue esposa de Miguel Baroni. Raquel Hércole fue una de las primeras actrices de la televisión colombiana, tuvo una larga ausencia de la pantalla chica entre 2003 y 2010, año en que regresó para participar en la telenovela Secretos de Familia, del canal Caracol. Su última aparición en pantalla fue con Secretos de Familia, de Caracol, una producción de 2010. Protagonizada por solo mujeres al lado de María Cecilia Botero, Marcela Carvajal, Margarita Muñoz y Patricia Vázquez. Gracias a las más de 20 producciones en las cuales participó, obtuvo diversos galardones como primer premio TV y novelas, Dos India Catalina. Pasen su tumba y fortaleza a su familia. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.